Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy quiero hablarte del significado espiritual del acné, que es este síntoma que aparecen pues a veces muchos granitos en la cara, que suelen empezar con puntos negros, y que también puede aparecer en otras zonas como la espalda, a veces el pecho y en otras partes del cuerpo. ¿Qué es lo que nos indica este síntoma tan particular? Bueno, pues como todos los síntomas referidos a la piel, siempre están relacionados con un miedo al juicio externo, que puede ser de personas concretas o un poco un miedo abstracto a que desde fuera pues seamos juzgados. Obviamente simboliza un juicio que tenemos nosotros hacia nosotros mismos, pero el miedo es a que nos vean, de ahí que aparezca en la piel. Concretamente los granos que aparecen tienen una apariencia que no es tan agradable y además suelen ser muy sensibles al tacto, suelen producir dolor o molestia si se toca. Entonces lo que nos están diciendo cuando aparecen es que somos personas muy sensibles y que nos da miedo que se nos acerquen las personas, dejarnos ver, dejarnos tocar y no solo físicamente, sino dejarnos tocar en el sentido de que la gente nos vea tal y como somos, dejar que nos toquen las experiencias, dejar que nos toquen las relaciones, que se acerquen a nosotros, vivir cosas con otras personas, pero en el fondo ese es nuestro mayor deseo. O sea, la persona con acné tiene un gran deseo de ser vista, de ser tocada, de que vean su sensibilidad, sus emociones, lo que siente, pero al mismo tiempo tiene mucho, mucho miedo porque piensa que puede sufrir daños. Entonces no se deja tocar y se retrae, se oculta, no se muestra, porque le da vergüenza. Y si me muestro y no les gusto, y si hago lo que no tengo que hacer y soy juzgado, ¿no? Entonces la clave para solucionar ese síntoma, que por eso es tan típico en adolescentes, ¿no? Que están cambiando y que, bueno, pues les da miedo no gustar, aparecen los deseos sexuales y muchas cosas, ¿no? Y pues aparecen muchos miedos y dudas. Pues lo que hay que hacer es enseñarles o enseñarnos, si nos está pasando a nosotros, recordar que no pasa nada por ser sensible o por ser diferente o por ser especial o por mostrar algún rasgo que a lo mejor no ves en otras personas, ¿no? O una dulzura o al contrario, pues una personalidad fuerte, cualquier cosa que te dé miedo mostrar, pues es necesaria en este mundo. Te dice el síntoma que te permitas mostrarte, que te permitas enseñarle al mundo que eres una persona sensible, que le digas a las personas lo que sientes, si te hacen daño o no, pues aprendas a mostrarte y que veas que en la vulnerabilidad está la verdadera fuerza. Y cuando muestras al mundo quién eres, tu verdadera cara, tu verdadero rostro, pues por fuera reflejarás si hay amor o no, porque es verdad que puedes encontrarte personas que estén confusas o hayan elegido un camino que no sea de amor, que pueden no tratar bien a esa sensibilidad, pero te ayudará a saber quiénes son los que sí te respetan y a dejarles que entren en tu vida, en tu círculo, y a los que no te respeten, pues te ayudará a decir, ah, vale, pues yo me muestro tal y como soy y tú me tratas mal, pues gracias, pero no te quiero en mi círculo de amistades o de personas queridas, que sé que no siempre es tan fácil, pero bueno, pues el alma siempre encuentra un camino para manifestarse y expresarse. ¿Y qué hacemos si el síntoma aparece en otra parte del cuerpo? Por ejemplo, en la espalda, que es una parte del cuerpo que en mi caso ha sido muy fundamental, yo he tenido tantos dolores como acné en esa parte del cuerpo, pues como esa parte del cuerpo nos indica que nos responsabilizamos de la felicidad de los demás, pues cuando aparece el acné en ella nos dice que tenemos mucho miedo a que nos juzguen si no hacemos lo que otros esperan de nosotros. Tenemos miedo también a recibir, a recibir caricias, tacto como apoyo, a sentirnos cuidados, de ahí que duele incluso si te acarician o si te dan algo placentero, como puede ser un arrascarte o lo que sea, porque digamos que si tenemos el síntoma creemos que tenemos que hacer lo que otros creen que debemos hacer, tenemos que hacer lo correcto, lo adecuado, lo que se espera de nosotros y no podemos ser nosotros mismos. Y lo que nos dice el síntoma es permítete ser tú mismo y hacer solo lo que te apetece hacer, lo que sientes de corazón, lo que puedes dar libremente sin esperar nada a cambio. Y si te da miedo darlo o no tienes ese amor todavía porque no has conectado con tu canal de amor, no tienes esa conexión fuerte, no te sale dar, te dice que no te obligas a hacerlo, que no eres responsable de nadie y aunque te juzguen otras personas, pues simplemente es su juicio y es su percepción y tú te sigues mereciendo amor siempre. ¿Vale? Siempre que tengas un problema de piel, tanto este como otros, tienes que recordar que puedes aceptar el juicio de los demás. Puedes decirte, acepto que puedo ser juzgado cuando muestro mi sensibilidad, acepto que puedo ser juzgado cuando me permito dar solo lo que quiero dar o no dar nada. Acepto que puedo ser yo mismo en cada momento y que no pasa nada si otras personas no me comprenden. Porque confío en que dentro de mí hay amor y que merezco amor y que merezco mostrarme tal y como soy al mundo. Así que ya sabes, espero que te sirva para tu camino. Como siempre, si quieres más información sobre este y otros síntomas, puedes encontrar más en mi página www.losmensajestetucuerpo.com, donde podrás ver mi libro, que tiene un montón de síntomas y el método ATS que he creado para resolverlos. Puedes ver también sobre las sesiones que hago, sobre la lectura de Kábala y otras cosas más. Y si necesitas más información de lo que voy compartiendo, puedes seguirme en mi canal de YouTube, Manuel Requena, Los Mensajes de tu Cuerpo, o en mi página de Facebook, que también es Manuel Requena, Los Mensajes de tu Cuerpo. Espero que te haya ayudado en tu camino y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!